¡Hola buenas! Hoy tenemos con nosotros la revisión rápida del Nissan GT-R 2017. Aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. En la descripción os voy a dejar tanto una revisión en profundidad, le vamos a hacer una revisión en profundidad para ver todos los equipamientos extras, botones, huecos, todo alrededor, ¿vale? Pero en esta ocasión vamos a hacer una revisión súper rápida. Ahí tenéis el frontal, característico del módulo nuevo, las entradas de aire, la nueva parrilla delantera. También os voy a dejar en la descripción un vídeo para que podáis verlo en conducción, ¿vale? Ya que lo he probado en Alemania, en el circuito, en la descripción os voy a dejar el link. Para abrirlo, le damos la palanca esta y este sería el interior. Aunque es un 2 más 2, realmente cómodamente, entre comillas, serían dos plazas. Primero vamos a cerrar la puerta. Muy buena insonización y las calidades en el GTR ya las habíamos visto en Alemania y son muy buenas. Cuero muy acolchado, muy buena calidad, muy buen tacto todo, eleva lunas eléctricos, bloqueos, ¿vale? Pero esas cosas os las voy a enseñar en la revisión en profundidad. Volante también esponjoso, botonera, el emblema de GTR. Tenemos nuevo volante, nuevo cuadro central, toda la parte delantera. Esto también sería nuevo en la versión 2017, mejor distribución. Ahí tendríamos para las diferentes configuraciones, ¿vale? Podríamos desactivar las versiones R, ponerla en modo confort y demás. El botón de encendido, venga, ya que estamos, pisamos el freno. Y ahí tendríamos el encendido. Pero bueno, ya lo hemos escuchado y visto en el tanto en la revisión en profundidad, que os lo voy a encender, como en la revisión en carretera, donde os lo enseño en circuito. Cambio de marchas automático y secuencial. Botonera para el sistema multimedia, toda en fibra de carbono. Y para salir, tenemos el quitador aquí. Entradas de aire, discos de freno muy grandes, tanto delanteros como traseros. La parte también característica trasera del Nissan GT-R. Maletero, se abre un botoncito que tenemos aquí y ahí podríamos ver el maletero. No tiene una entrada tan grande como lo que realmente es su capacidad. Esta parte de aquí también sería nueva en la versión 2017. Se parece un poco más a la versión mismo. Pero como os he dicho, en la descripción os voy a dejar todos los enlaces de toda la información posible para que podáis ver la revisión en profundidad y prueba en el circuito de Alemania de este Nissan GT-R. Así que, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!